Sol Macaluso ha sido la segunda expulsada de Gran Hermano. Tras la salvación de Laura Bozzo y Álex Canilla, los otros dos nominados, en un duelo desigual en el que el público tuvo muy claro durante días quién sería expulsado, con un 75% de los votos en contra en un duelo final. Canilla fue el primero en salvarse, con los porcentajes apenas variables a lo largo de la semana, que se situaron en un 61%, un 20% y un 19%. El programa dejaba así un duelo final entre Macaluso y Bozzo, que ambas concursantes vivieron a solas, de lo más nerviosas. Os habéis implicado tanto en la votación. Ha habido tal avalancha de votos que la PP ha ido un poco más lenta, pero ya está solucionado, decía la presentadora Marta Flitz, dado que las votaciones se habían reiniciado tras la salvación de Canilla. El público decide, y si me voy yo, me iré con cierta decepción, porque de alguna manera entre las caídas, el estómago y todo mal, no pude dar lo mejor en este juego, contaba Laura antes de conocer que era la salvada. Pese a las diferencias que tenemos y que a muchas cosas disiento con su manera de jugar, creo que es Laura quien se queda, pero estoy muy feliz de mi paso por el programa y de esta experiencia, que sea lo que el público decida. Decía Sol justo antes de conocer que sería la segunda expulsada de GHB8. Los porcentajes final no dejaron ninguna duda, un 75% frente a un 25%, ante lo que Sol apostó que la primera cifra seguramente era ella. Quizá eso a mucha gente no le gusta, en todo caso, prefiero que me odien a la indiferencia, comentaba la concursante. Dime en comentarios qué piensas de la expulsión de Sol Macaluso. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.